No, creo que ha tirado eso, ha tirado bastante bien, biología o síntoma. ¿Moros? No sé, no os ponéis de acuerdo. El impachique estaba borracho. Creo que se andaba. Pero ahora sí, ¿de dónde estaba ya, gobón? Pues creo que en Munguía. Ah, no, en Munguía no, en esto, en el pueblo de... donde suelen ir a comer todos los domingos. O sea, no sé dónde es. Con las familias. Mira, claro, ya, guapana. ¿Qué dices? No, no. No. Estaba entero de vida, Borges. Entero. Borges, cuatro tiros, le tengo que dar. Cuatro. Ah. Vale, vale. Estaba entero. Como te he oído, ese, si justo le estaba disparando, digo, este, pues este tiene más vida que yo. Queda alguno más todavía, ¿no? No, ha explotado, eh. El mío ha explotado. Tenía mucho miedo. Viene alguien con tirolina, eh. Ah, vale. Vea lo que hay aquí dentro, Borges. Vea lo que hay aquí dentro. Mira. Dejo un Ascar con silenciadores legendarios aquí. Uy. Benito, Benito. Benito no nos va a escuchar. Estamos en chat de la play. Ahí que va. ¿Qué? Buah, vaya loot llego, tú. Ahora sí. Eh, vamos para el círculo, poco a poco. Tampoco a tomar el círculo. Vale. Yo no llevo un loot así. Muy espectacular. Todo el combinar está mejor. Joder, tú, pistolas y mierdas. Has pillado la Ascar, ¿no? ¿Sí es tú? Sí, tú, tú. Tío, qué lag es este, tío. 400 se tiene, tío. Yo tengo 37. A ver. Ahora 60. Pero si me traen los picazos, no es quince. Vale. Llegamos las gritas en camión. A ver si hay ahí al lado de... ¿Dónde? ¿Al lado de chinos? Ehhh... Sí. Vale, muy bien. Bueno, aquí hay aviones, ¿eh? Sí, esto no, no me lo puedo creer, tío. Esa basura de luz. Pistolas. He dejado una pote 50 ahí, no sé si la podéis llevar. En los baños de la gasolinera. Solo me salen pistolas y revólveres, tío. A ver, esto vale, esto sí. Ah, buen día. ¿Dónde has dejado? En el camión. En uno de los baños de la gasolinera. Ah. Vale. Y estoy viendo un regalito aquí arriba. Mira, una escala con silenciador. La puede pillar Benito. Aquí no hay nada, ¿eh? Igual la ha pillado Benito. Igual la ha pillado Benito. Vamos a ver si hay grietas. Que haya grietas, por favor, si no es la basura. Lo veo, ¿eh? Buah. Ah, tiene Benito una grieta. Tiene Benito una grieta. No, no, hay grietas, hay grietas. Sí. Ven ahora, ven ahora. Mira, otra. Mira, otra. Ahí, Garita, ahí, Garita, Benito. Dale, dale. Voy. Gracias, señorío. Vale. Está guapa, así todo ennevao, ¿eh? ¿Eh? Está muy guapo. Aquí ha habido más hostias que en pressing. Hay gente, hay gente. Hay peña, hay peña, sí. Vale. Vale, uno fuera. Ya está, ¿eh? Uno fuera, ya está. Ahí está, ahí. 33 de escudo a otro. Se va uno, ¿eh? Ponte. Mira. ¿Qué dice esto? ¿Cómo puede ser que le he dado un tiro de todos los que le he disparado, tío? Jorge, ¿tú has fijado en lo que ha pasado ahora? Sí, mira. Marcioso. Benito ha matado a otro. Aquí está, lejos. Otro fuera. No, le ha matado la tormenta que he brincado. Otro fuera. Otro fuera. ¡Madre mía lo que me ha salido aquí todo! Bueno, pues a mí me matan, ¿eh? Viene gente por detrás, ¿eh? ¡Me cago en su vieja! ¿Puedes venir hasta ahí, chist? ¿Agantas, agantas? Sí, creo que sí. Viene peña, ¿eh? Por detrás, por la otra niña. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! Sí. Sí, lo he visto, lo he visto pasar. A ver si viene chistó aquí. Ya casi, ya tengo botiquín y cosas, chistó. Tranquil. Su vieja, que me he cago fuera. ¿Qué pollas pasa aquí? Me cago en su vieja. Me está reanimándome, me está reanimándome. Vale, vale, vale. Te dejo un botiquín aquí y unas pesetillas. Vale. Pero no, me rompaste el árbol, tú. Cabeza, melón. Hay gente aquí, chavis. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. ¿Tú has visto la jugada que me acaba de salir, Borges? ¿La de los escopetazos? Tres escopetazos he dado, ¿eh? Está aquí enfrente el tío, ¿eh? Ya, ya sé. Pero tiene, tiene este, grietas, fiales. Esto no he dado. ¡Qué hostias, tío! No me jodas, ¿eh? ¡Mirá! ¡He herido a uno! ¡No! He herido a uno, lo que pasa es que creo que le van a levantar, ¿eh? ¿Ale, un herido? Oye, hoy me está saliendo todo, ¿eh? ¿Ha visto cómo me he escondido y he vuelto a salir? Ha sido un truquillo ese, ¿eh? Chappis, hay gente aquí, ¿eh? Voy. He matado a otro. No, ahí viene gente aquí, chaval. Para otro fuera. Puta, escar, ¿por qué no das? Vale, buena, chistu. Siete kills llevo, ¿eh? Madre mía, chaval. Yo cinco también. Ese tías no tenías, ¿eh? Cabrón, así. Bueno, había bien de peña aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he matado. Vamos, esto parecía... ¡Una, hostia! Benito, tiene que estar flipando. ¿Esto es qué? Ya te digo. Ese tía es necesito, sí. Balas os puedo dar yo, vamos. Tengo de todo, ¿eh? Para daros. Yo también, ¿no? Toma. Qué buena. La zona mierda. Ya, ya, ya. Basura. Hostia, es verdad, joder. Eso sí, ahora no llevo nada de curaciones, ¿eh? Eh, yo tampoco. Quedan... 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 Quedan tres. Ya. Vale. Ya. Y están en avión, ¿eh? Metamos aviones, 50 daño, ¿eh? Eso es importante. Ya, sí, sí. Le he dado, ¿eh? Le he dado al avión un poco. Aquí están los alrededores. No, le he disparado al avión, pero le he dado al aire. Al oxígeno que hay en el aire latente. Yo también tengo lanzachupets. Mira, están en E. En el hangar de los aviones. Ahí asoma uno. Un cabrón. Sí, sí, sí. Vale, han explotado el avión. Yo creo que sí. Tengo una gorda. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. La ganamos, esta, chispo. Con fe. La ganamos. Están aquí dándose de hostias, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos a aprovechar. Los tres. Me dito nada más, escoño. Yo voy en tirolina, ¿eh? Guau, guau. Pero vas con una fe de la hostia. Voy a empezar con bombas, ¿eh? Vale, uno menos. Otro menos. Aquí viene peña, tú. Aquí tiene el último, chate. Aquí. Ahí, ahí, dale, dale. ¡Mierda! ¡Benito, me cago en Dios! ¡Benito, dale! No me jodas, tío. ¡Benito! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hija! ¡Qué buena! ¡Qué buena la partida esta, tío! ¡Vale! ¡Vale!